Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me loquea Hasta dormir ya te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Niña que me sueño, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes Yo sigo enferrado a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soñé que otro beso le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón preso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenecen tus besos Si quieres que venga por ti Pa' que vea bien Que solo me hagas a mi Niña que me sueño, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más, no Te quiero compartir, te quiero solo pa' mi ¿Me entiendes? Me duele hasta los dientes La, 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 la Me ocupa lo que me hace sentir Yo estoy loca, pero loca por ti Y ya está en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas, la depredad me da Saber que has besado más y otra más No, te quiero compartir, te quiero solo pa' mí ¿Me entiendes? Me mueren a todos los dientes